Hola, ¿qué tal a todos amigos? ¿Cómo les ha ido? Yo soy Zyplos, un desarrollador de videojuegos indie y aquí quiero contarles una historia sobre mi carrera como desarrollador de videojuegos indie. Esto que les voy a contar sucedió en mi universidad justo cuando había sacado el videojuego de Baseball Ball. Baseball Ball es un juego para celulares. Aquí están unas imágenes donde tú controlas una pelota que va moviéndose a cuatro direcciones. En sí es un juego muy simple. No es el mejor juego, de verdad. Pero me pareció algo interesante para contar la manera en que yo promocioné eso en un evento de mi universidad. En mi universidad se realiza un evento llamado Q Emprende, que es donde las personas llegan y empiezan a mostrar sus emprendimientos, que si hice eso, que si hice lo otro. Y yo había ido donde el director de mi carrera a decirles si había alguna manera de poder ayudarme a promocionar mi juego. Él me dijo, ah, colócate en ese evento de Q Emprende. Yo fui a Q Emprende y me encontré con un profesor el cual le hablé de que yo grababa videojuegos y demás. Y me dijo que inscribiera el juego en eso. Lo raro es que ese tipo de propuestas que se hacían ahí eran propuestas para mejorar el sistema de parqueo de la universidad o para proporcionar soluciones económicas a ciertas industrias. No era algo de un juego en sí. No era algo de una industria de crear videojuegos. Y, pues bueno, yo fui ese día al evento. Ya al evento yo llegué y había un poco de personas. Habían como 40 personas por ahí. Ahí estaba mi amigo Nathan, también estaba allí, con el que hago los podcasts. Y ellos empezaron a hacer, o sea, los que estaban organizando el evento empezaron a hacer una actividad en la cual cada emprendedor tenía que pasar a exponer su idea. Pasó un man hablando sobre crear cosas de robot. Pasó alguien diciendo cómo solucionar el problema para que a la universidad. Y yo nomás estaba pendiente. Yo dije, guay, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿yo con qué voy a salir? Si yo lo que tengo es un juego. Y yo había ido con una camisita. Porque yo tenía una camisita. Yo tenía una camisita de béisbolbol. Yo tenía una camisa que yo había sacado de béisbolbol. O sea, la camisa se sacó 20 y pico, 20 y pico mil de pesos esa camisa. Y yo dije, guay, ¿yo voy a ir con la camisa entonces? Entonces cuando llegó mi turno, espérate, que no les había dicho eso. La dinámica de esa actividad era que tú llegabas y en menos de un minuto tenías que explicar la idea tuya. Ya. Entonces yo pasé y yo le dije un man que estaba diciendo que quetenme la camisa y ponla así. Colocó la camisa así. Y yo empecé a decir que yo estaba haciendo juego y que ese juego mío era el mejor, era béisbolbol, que lo descargaran y ya. Toda la gente aplaudiendo y todo al final. Después, ahí mismo en ese momento, yo dije que lo descargaran. Es que yo estaba buscando era descarga. O sea, a mí no me importaba ganar eso. Yo quería ir a ganar un poco de descarga en ese juego. Y enseguida oí en la sala el sonidito del juego enseguida. Y me llegaron más calificaciones, que eso era lo que yo quería, muchas calificaciones del juego. Después Nathan me decía ahí, viste, que quedó firme esa intervención tuya. Y fue la intervención, o sea, no es por tirar, pero fue la intervención más firme de ese día, fue la mía. Y eso que lo mío no tenía que ver, con lo que estaban exponiendo. Y fíjense de algo, cuando yo hice eso, yo gané muchas cosas, porque me empezaron a conocer más en la universidad. Tuve contacto con una persona, que les contaré en otra anécdota, que al final me salí de eso, pero tuve contacto con una persona. También, pues, gané muchas descargas, gané valoraciones, y me sentí como más seguro ahí de seguir mostrando mi trabajo. Eso es lo que yo les digo a la gente que desarrolla videojuegos, a ustedes que me ven, que una cosa que ustedes tienen que hacer es mostrar lo que hacen, aunque no sea tan oportuno como en ese momento, que fue bien raro que yo saliera con esa actuación en una cosa que no tenía nada que ver en sí. Pero sentí eso, o sea, sentí que el simple hecho de mostrarlo, de sentirme seguro con lo que estaba haciendo, yo seguro parecía un loco ahí, no importa, solo sentirme seguro lo que yo estaba haciendo, ya pude sin problema cautivar a mucha gente. Y muchos se creyeron el cuento enseguida. Hasta se me acercó una mujer ahí, que yo después ni le hablé ni nada, diciendo que me podía ayudar y eso. Al final ni la terminé contactando, pero fue una experiencia bien bacana, o sea, yo me fui más contento a la casa, y seguí promocionando, pues, claro, el juego de Béisbol Boll. Y, pues sí, amigos, esta es una de las anécdotas que quería contarles sobre el desarrollo de videojuegos. Hay muchas más que les puedo contar. Van a estar en la lista de reproducción de aquí del canal. Si quieren que les hable de ciertos temas sobre el desarrollo de videojuegos, escribanlo en los comentarios, por favor. Ya saben que mi videojuego Finger Twister sigue en promoción. El juego de los dedos enredados todavía no ha salido, pero pronto va a salir. Y muchas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima.